Puro, aquí, depósitale la canastita, y vamos a ver, ya te hacen tu sesión, no funcionó, ahí tienes que ponerle más, cosas así de ese tipo, cuando se termina desvirtuando todo este proceso, y nos comentaste, reconocerse inicia en uno mismo, en abrirse a la mente y dejar de creer, dejar de esas supersticiones, por ejemplo, ahorita me viene también a la mente, este proceso que el chamán o el nahual tiene que hacerse de ciertos amuletos o algo así para cuidar su poder o darte su protección con eso, ¿alguna vez te has enfrentado Ángela a que alguien te dé algún amuleto o algún chamán, te dé algún técnico que te diga tienes que decir esta frase y se van a pasar las cosas, o te vas a sentir protegida? Pues sí, sí me he enfrentado, pero la verdad yo no creo en eso, pues yo creo que más bien cada quien se protege a sí mismo, ¿no? Al conocerse y al irse encontrando es cuando te proteges, y sí, ¿no? Bueno, vemos en cada esquina, o bueno, hay calles, tenemos el mercado de la Sonora, la Merced, ¿no? Donde tenemos las veladoras, las botellitas, las imágenes, los huesos de los animales, las pieles, ¿no? Que eso se considera amuletos y los hombres los chamanes o nahuales, ¿no? Y eso son, según la creencia popular, pues cosas que nos sirven como amuletos, pero eso yo creo que es solo un medio, ¿no? Es un instrumento, una herramienta. En realidad, pues, quien conoce, y quien sabe, y quien ejerce ese control sobre sí mismo, pues no necesita de esas cosas. No sé qué opinan los tales. Sí, Rubén, ¿tú qué nos podrías comentar de esos amuletos, o frases, o pases? Sí, me parece chistoso este momento porque estoy seguro que ahorita mismo hay mucha gente que dice, ah, cubanito, negrito, seguro maneja caracolitos y amuletito es un buen nombre. Y de alguna manera sí que manejaba amuletos alguna vez, pero prefiero amuletos no culturalizados, prefiero inventarme mis amuletos, ¿no? Y lo uso de esta manera. O sea, no intento traer el poder de quien sabe qué poder a un objeto así que va a dominar mi vida solamente por la obsesión y él no. No me lo llevo en el sueño. Si está ahí, entonces es un amuleto. O sea, esos los amuletos, las prácticas, los movimientos, todo lo que se te ocurra, ¿no? Además de diversión, tienen realmente su efectividad plena en el reino de la noche. O sea, al final, ¿qué haces tú con una piedra aquí que brilla, no? Llévatela allá y hazle allá y conócete. Entonces, de esa manera, sí. Ha quedado mucho la superstición esta de los amuletos. A mí me gustaría hablar un poco sobre la palabra superstición que significa, bueno, etimológicamente significa como la sobrevivencia de algo, ¿no? Algo que sobrevive, ¿no? Y, por supuesto, si lo miras desde el punto de vista antropológico colonialista, lo que sobrevive es algo malo, algo de esas culturas. Es como el socialismo cubano que se hablaba mucho de los rezados del capitalismo, ¿no? De esa manera. Eso es una manera de verlo. Otra manera de ver es que lo que ha sobrevivido son, como el cascarón de maneras antiguas de vivir, donde había muchas cosas a las que no había que hablar. Había consensos previos, y no solamente previos en el tiempo, sino previos en la capa de la conciencia de lo que no estamos habituados. Y entonces ya toda esta idea de amuletos, también a los pueblos antiguos les gustaba divertirse, les gustaba colorear lo que conocían, les gustaba el arte, les gustaba expresarse, ¿no? Bueno, la superstición es creer que el poder de los antiguos, dígase la capacidad de acceder, por la razón que sea, a estados naturales de conciencia que ahorita están reprimidos, el poder de los antiguos no está en las piedras, no está ni siquiera en los símbolos ni en los rituales, el poder de los antiguos está presente ahorita, aquí ahora. Duerme hoy en sueño y vas a ver, y vas a poder consumirte los amuletos, y que era un amuleto importante, por ejemplo, voy a escribir un libro sobre lo que he aprendido, y ya, y eso va a ser un amuleto para mucha gente. Sí, también como nos comentabas, tendemos como naturaleza humana a guiarnos luego por supersticiones, y eso también se asocia con el grado de cultura que hay, ¿no? Entre más ciencia, más educación haya, estos parámetros de la superstición van quedando atrás, aunque, bueno, hay ejemplos inclusive que son grotescos, ¿no? Como ahorita lo pongo de manera sencilla y práctica, como el uso de... Por ejemplo, el fútbol está muy arraigado aquí en México, en muchos países del mundo. Inclusive, por ejemplo, un exdirector técnico contrató los servicios de una chamana que le decía, que tienen que correr 13 veces alrededor del campo y ponerse quién sabe qué máscara así, y decíamos, bueno, esas circunstancias son extrañas, pero también en Francia ocurrió lo mismo, cuando el director técnico contrató a una chamana también, y le decía, tenías que hacer tales cosas y que leía las cartas y que vamos a hacer... O sea, eso de la superstición y demás, llega a todos los estratos sociales, ¿no? Desde el más bajo hasta el más alto. Esto en sí, lo que representa, pues, es un mercado, ¿no? O sea, que inclusive implica tanto el manejo de distintos recursos, como les comentaba Ángela, hasta pieles, animales que están en peligro de extinción, y se usan creyendo que poner una piel en la espalda de un jaguar te va a dar los poderes para la noche. No, al contrario, se está agrediendo, se está terminando con este animal tan importante, ¿no? En la cosmovisión anahuaca. Entonces, también como aportación, nos decía Rubén, o sea, dice Amuleto, cómo concentrar, lo importante es realizar esas prácticas, ¿no? En el ensueño y trascender las dependencias. Es de que si no nos hacemos, no nos ponemos la medallita de San Bartolo, San Pancho, vamos a estar desprotegidos, ¿no? O sea, venimos solos, sin nada, y nos vamos a ir también sin nada, ¿no? Que nos pongan lo que sea, el reloj del abuelo, lo que sea, no importa, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? El dimensionar que nosotros tenemos este poder. Ahora, también quisiera comentar y que nos dieran también sus comentarios acerca del manejo de las fuerzas, ¿no? Que se ha dado tanto, por ejemplo, al chamán con las fuerzas de la naturaleza, de la lluvia, el viento, la tierra, o el nahual, ese poder que tiene en la noche o esa facultad de percibir. ¿Ustedes qué tipo de poderes han escuchado o conocen de distintos chamanes o nahuales? Ángela, si nos podrías compartir algunos de esos poderes. Pues sí, por ejemplo, los chamanes, ¿no? El poder del trueno, del viento, ¿no? Convocan tormentas, no sé. Me viene mucho a la mente, por ejemplo, los indios de, bueno, perdón, los hermanos que son originarios de aquí, de América, los del norte, ¿no? Que tenían a sus, que hablaban con los animales, ¿no? A sus tótems, el búfalo, el águila. También, no sé, pues, en la India se me ocurre que los chamanes pueden flotar, ¿no? Meditan y flotan. Y el nahual, pues, tiene como una… le ponen ciertas características más de la noche, ¿no? De que se puede convertir en animales, de que puede curar, o de que si te ve, te enfermas, ¿no? El mal de ojo, por ejemplo. Y, bueno, no sé, estos poderes, pues, son… pues, se les atribuyen porque, no sé, el imaginario popular, ¿no? Es fuerte. Y, además, porque, pues, ellos, desde mi punto de vista, al tener un control de sí mismos, tienen más sensibilidad, ¿no? Estamos hablando de la percepción y, bueno, pueden percibir ciertas cosas distintas a las que las personas normales no estamos acostumbradas, ¿no? Se salen de ese consenso y, bueno, perciben finalmente toda esa energía en el universo, desde… creo yo. Y, bueno, eso es lo que hace que ellos estén rodeados de mitos y creencias. Rubén, ¿qué nos podrías comentar acerca de estos poderes, no? En lo común y en lo que tú has visto y experimentado? Mira, Vicente, estos poderes, como hemos hablado, al parecer, las sociedades antiguas compartían este estado de conciencia que ahora se llama chamanismo, anabolismo, así, con mucho misterio, pero era un estado de conciencia necesario, un estado cultivado por necesidad. Imagínate una horda de semi-hombres, semi-monos tratando de entender un mundo que sí lo vivían antes, tal vez, ¿no?, como un mamífero, como lo que sea, pero ahora lo estamos viviendo muy diferente, ¿no? Donde hay alimentos, donde hay peligros, donde hay fuentes de agua, donde hay refugio, y en aquel momento, o sea, evidentemente no había los recursos que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo se transportaban aquellas personas? ¿Cómo conocer, por ejemplo, si una manada de elefantes está a cierta distancia o que puede comunicar esos… ¿qué podemos aprender de esos seres que, evidentemente, estaban aquí antes que nosotros? Y ya se alimentan, y mira que grandes están, ¿no?, como los elefantes, por ejemplo. Eso implicó entre poderes de consenso, como el lenguaje, por ejemplo, como las artes, implicó poderes de consenso con criaturas diferentes, que ahora se llaman animales de poder, o posibilidades de prever el futuro. Bueno, el futuro puede ser, por ejemplo, que hay aquí a 50 km de distancia que no lo veo, pero eso es el futuro en un momento dado, ¿no? De pronto, el que soñó con una fuente de recursos desconocida, bueno, a ese le prestaron atención, a ese le siguieron, ¿no? O sea, son poderes que ahora están inhibidos, pero son muy naturales. Entonces, uno se va encontrando con cosas como esa en su viaje, ¿no?, donde ya uno se asume como chaman, como alguien que quiere saber la verdad, ¿no?, o quiere saber una verdad que no la han contado. Y te encuentras con sí posibilidad, por ejemplo, de sentirte que estás en otro lugar, o saber que está pasando en otro lugar, o de pronto una afinidad especial con algún animal que se te aparece en sueños, o que lo puedes ver en la vigilia, o que de pronto estás, no sé, contemplativo en un monte y todo se confabula para crear una red comunicativa contigo que te informa muchas cosas. Esos son poderes. Despítenos. Sí, muy bien, muy interesante, ¿no? Y los invitamos, ¿no?, tanto de noche como de día, ¿no?, es algo que tenemos que hacer. Y, bueno, también para dar pie a nuestros siguientes invitados, Ángela, me gustaría que nos comentaras qué es lo que te motiva, por qué tú estás en esta experiencia de nuevas técnicas, o bueno, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te invita a esmerarte, a leer, a documentarte, a experimentar, tanto de día como de noche? ¿Qué nos podrías decir? Pues, que, bueno, en este momento yo soy una persona principiante, ¿no? Todavía no tengo, perdón, esa capacidad de dominarme a mí misma, ¿no?, de dominar mis miedos y pues eso es lo que quiero, ¿no? Quiero despertar, quiero ver qué más puedo hacer, cuáles son mis capacidades, quiero conocer, quiero percibir el mundo, ¿no?, como dice Rubén, somos, si nos trasladamos, si nos ponemos en el papel de estas hordas de primeros hombres que eran capaces de percibir, pues, bueno, ¿por qué yo no?, ¿no?, porque en este momento mis capacidades están inhibidas y pues eso es lo que quiero, ¿no?, desinhibirlas, darme cuenta del mundo, ¿no?, explicarme cuál es esta situación en la que vivo y ver, ¿no?, cómo se conforma, qué puedo hacer y más bien es hasta dónde puedo llegar yo, ¿no?, tanto en la vigilia, en el sueño, relacionándome con la gente, eso es lo que me motiva, ¿no?, siempre es, porque siempre para mí, a mí se me presentan obstáculos, ¿no?, como a todos, entonces superar esos obstáculos y ver hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis capacidades. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela, esperemos también contar con sus experiencias en siguientes emisiones, que también son muy interesantes y pues agradecemos mucho y igual, Ilda, también si nos puedes hacer favor de venir para que nos comentes al respecto. Rubén, Luara Lovas, que me manda saludos desde Brasil. Saludos, Luara, muchas gracias. Estás muy serio. Muy serio. Ya llegó eso. Nos hace una pregunta, salud a Sencagua Tolteca. Si es posible usar el chamanismo para estudiar la historia,